bueno ya liberaron el camino ahora se hizo un problema porque todos los carros quieren pasar ya se había hecho doble fila pero igual son dos carriles nada más entonces en el sentido contrario pues tenían que pasar como siempre se hace un buen desorden pero al final lograron meter control y ya en la unidad en que yo iba pues ya poco a poco avanzar mientras se aprecia la naturaleza ahora en época de lluvia realmente mucha mucha vegetación y está todo verde pero eso sí la fila era muy larga muy larga tanto ambos sentidos el accidente se tuvo que esperar aproximadamente 3-4 horas para que liberaran el camino les muestro allá en lo alto del cerro se ve también la fila de automóviles, trailers, carros y de todos tipos de colores y tamaños de vehículos esperando a que liberaran el camino ahí íbamos avanzando poco a poco a pasar donde había ocurrido el accidente desfortunadamente la unidad que era una pipa, un carro, una pipa de gas se volcó y se incendió como chocando antes con un vehículo más pequeño que igual pues que tuvo daños considerables pero realmente no se pudo rescatar nada de la de la unidad porque se quemó completamente completamente todo quedó los puros fierros pero ya no sirven si lo poco que pudieron rescatar unos pequeños pequeños motor nada más y fue todo aquí como podemos ver toda la gente que participó en el rescate del carrito y quedó muy dañado del otro lado quedó la quedó los restos de la otra unidad completamente calcinada toda la gente aquí tomándose un descanso porque realmente era un día muy agotador hacía mucho sol mucho calor y pues en este lugar pues no hay nada como para refrescarse para comer no hay nada y aquí pues ya estamos saliendo de la del área del accidente que podemos hacerlo por aquí ya se ve todo negro pues ahí fue donde se incendió la la pipa miren todo negro negro quedó esa parte adiós bye hasta pronto